En vivo desde un punto de la ciudad, Federico, contanos qué es este lugar donde vos estás y cuál es el tema que te ha llevado hasta este lugar. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a toda la audiencia de Noticiero 7. Estamos justamente aquí en el circuito de Bicicross de BMX, también como se le dice aquí en el Polideportivo Provincial, porque se acerca una fecha especial, dos competencias de gran nivel aquí en Santiago del Estero. Hablamos del Supercross, que es el mundial de BMX en este caso, y también el Panamericano de la categoría. Y estamos aquí presentes con el presidente de la Asociación Santiago de Bicicross y de la Federación Argentina de BMX, Héctor Chapino, a quien le agradecemos. Héctor, me imagino la alegría y trabajando sin descanso para estos dos eventos grandes. Así es, la verdad, una satisfacción muy grande para los santiagueños recibir una fecha de una Copa del Mundo y el Campeonato Panamericano, y ya en la cuenta regresiva, trabajando al máximo en todos los detalles para que esto sea una fiesta. ¿Qué es lo que le falta al circuito ya para recibir estas dos competencias? Bueno, al piso de la pista, propiamente dicho, le falta un laminado especial que lleva, una vez que cesa la actividad de los entrenamientos, que es un producto denominado SoilTac, que lo vamos a echar a partir del día 3 de mayo. El resto del piso está perfecto. Y lo que sí, están para comenzar las tareas de todo lo que sea el armado de las tribunas, de la zona de boxes, el armado de la pantalla gigante, de las carpas para buffet y merchandising, y todas esas cuestiones que hacen al maquillaje del evento. Bueno, recién nos mostrabas cómo es el largador. ¿Podemos hacer una vuelta al circuito, bueno, viendo imaginariamente cómo es y todos los sectores? Ahí Tito nos va a explicar cómo se larga en este caso. Bueno, con todo gusto. Este es el largador Progate para las categorías Junior Elite, que es para las categorías del Supercross. Ahí se ha accionado el partidor para levantar. Y ahora se va a accionar lo que es la secuencia, que la pueden escuchar. Esa es la secuencia de largada que tienen los ocho pilotos que largan en cada serie, para que tengan un conocimiento de lo que es esta secuencia, este aparatito que está aquí, tiene aproximadamente 100 secuencias diferentes de largada, para que los pilotos nunca puedan realizar una largada igual que la otra. O sea, esa es una de las primeras dificultades a partir de la partida. Después pueden observar la recta principal, el primer salto de la sección Pro, que es la sección de la Copa del Mundo, tiene aproximadamente 10 metros de largo, con una zona rítmica pequeña, y un último salto de la primera recta de 15 metros de largo, para ya doblar e ingresar en la segunda recta, lo que es la sección Pro, la sección más complicada de la pista, con tres saltos de 10 metros cada uno aproximadamente de longitud. Una vez que los pilotos sobrepasan la segunda recta, ingresan a la tercera recta, que es una zona rítmica, una zona muy rápida y muy técnica, que está el secreto muchas veces de los pilotos locales, sobre todo de hacer una diferencia en ese sector, para ya doblar la última curva e ingresar a la recta final, que es la misma recta para las categorías Challenger y para las categorías Junior Elite. El largo de la pista aproximadamente 400 metros, y los tiempos de las categorías mayores alrededor de 30 segundos por vuelta. O sea, mucha velocidad lo que se corre. Muchísima velocidad. Los pilotos bajan de esta rampa aproximadamente a 65 kilómetros por hora, y es la velocidad que mantienen durante toda la primera recta. O sea, para vivir un espectáculo de gran nivel, ¿por qué van a venir los mejores pilotos del mundo en este caso? Es así, los mejores pilotos del mundo estarán el 9, 10 y 11 en el Mundial de Supercross. Ya tenemos la confirmación de las potencias de este deporte, así que el espectáculo está garantizado. Esto es un espectáculo que en Santiago del Estero no se ha visto nunca, en Argentina no se ha visto nunca, y hoy la gente de Sudamérica lo va a poder ver en Santiago del Estero. Ahora, cuando llegamos habíamos visto gente entrenando ya, y me decías que eran pilotos de la selección argentina y de la selección ecuatoriana en este caso. Es así, la selección argentina ya está aquí, alojada, en los alberes que tenemos disponibles debajo de los partidores, y se quedan hasta el evento, y ya ha llegado para entrenar el seleccionado de Ecuador. Y se espera ya para la semana que viene las llegadas de todos los equipos oficiales del resto del mundo. Recuerdanos bien las fechas, es del 9 al 13, pero los días especiales van a ser dos específicos. Claro, el Supercross inicia el día 9 con entrenamientos, el día viernes 10 son las pruebas de clasificación, en donde de la cantidad de inscriptos que haya, aproximadamente pueden llegar a ser entre 150 y 200, quedan 64 únicamente habilitados para la carrera, y la carrera propiamente dicha se corre el día sábado, a partir de las 9 de la mañana, finalizando alrededor de las 16 horas. Y el día domingo y lunes va a haber otra competencia. A continuación, el día domingo, da comienzo el campeonato panamericano de bicicross, en donde participan los niños desde los 5 años, hasta los papás de 40 a 45 años, que todavía hacen este deporte, aproximadamente 800 pilotos son los que van a convertir en el panamericano, o sea, un calendario muy complejo para poder acomodarlos a todas las competencias dentro de un mismo día. Me imagino que se va a vivir de una gran forma y un espectáculo, como lo marcabas, que nunca se vio en Santiago por lo extremo en este caso, porque esto es un deporte extremo al fin y al cabo. Así es, este es un deporte extremo, es un deporte de alto riesgo, de mucha adrenalina. Nunca se ha visto en Sudamérica un evento así, y tampoco en la forma en que lo hemos armado en esta oportunidad. Nosotros teníamos dos eventos designados en fechas diferentes. Uno era la Copa del Mundo y otro era el campeonato panamericano. Y realmente tratamos de hacer los dos eventos en uno, de tal manera de poder achicar algunos costos. Y por esto es un mega evento de seis días de BMX, o sea, una semana entera de BMX, los vamos a tener aquí en Santiago del Estero. Bueno, Héctor, te agradezco mucho por este tiempo, por habernos mostrado todo el circuito, y bueno, el mejor de los éxitos para este evento. Bueno, les agradezco a ustedes, los invito a la gente de Santiago del Estero a presenciar esto. Realmente no se van a arrepentir. Esto es algo de un altísimo nivel. Muchas gracias. A ustedes. Bien, ahí las palabras de Héctor Yapino, el presidente de la Asociación Argentina de Bicicross, y por supuesto de la Federación Argentina de BMX. Nos contó cómo se vive, cómo son las previas del Supercross, el Mundial de BMX, y también de lo que va a ser el Panamericano, en este caso. Muy bien, Federico. Muchísimas gracias por este contacto. Un saludo grande a toda la audiencia, y bueno, a ustedes ahí en el piso, Víctor. Gracias.